Una gran noticia para todo el equipo de gobierno y sobre todo para todos los cartageneros, puesto que, como saben, nos va a permitir que desde hoy, una vez que se publique oficialmente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, que será con carácter inmediato, podremos empezar a ejecutar unos presupuestos expansivos, porque crecen casi un 8% para poder desarrollar aquellas inversiones que necesita nuestro municipio para reactivar la economía, dar facilidades a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, en definitiva, a quienes crean empleo, sigue siendo una máxima prioridad, que nos permiten mantener el gasto social y que, por tanto, nos permiten cumplir con nuestro compromiso de dar estabilidad a Cartagena, de generar seguridad y de estar en lo importante, que es tener un ayuntamiento útil que resuelva todos los problemas de los cartageneros. El presupuesto que hemos aprobado definitivamente asciende a 234 millones de euros, un incremento del 7,87%, 17 millones de euros más, que nos va a permitir, insisto, poner en marcha las inversiones que necesita el municipio. Además, con unas ordenanzas fiscales que aprobamos para 2022, que bajan impuestos y siguen ayudando a quienes más lo necesitan para reactivar la economía y generar empleo. Además, mantenemos y consolidamos, por tanto, las partidas sociales. Tal y como aprobamos en su momento, el pasado año, para ayudar a las familias en los momentos de pandemia, las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, las sociales y las económicas, nosotros seguiremos ayudando a las familias que lo necesiten, a los sectores económicos más perjudicados por la pandemia. Y consolidamos ese incremento que ya hicimos en plena pandemia para todo el año 2022, porque sin duda todavía tendremos consecuencias de gasto social. Y también, muy importante, la dinamización en la ciudad, acorde, por supuesto, a las medidas sanitarias que se marquen por las autoridades sanitarias en cada momento. Pero muy importante que también vuelva la vida a nuestra ciudad, que se reactive el municipio. Saben que teníamos pendiente la ejecución del proyecto de la Vía Verde y el Gobierno quiso que el proyecto incluyera no solo lo que estaba pendiente, sino ir a más y terminar, tal y como nos habían pedido los vecinos, todo el proyecto y poder dejarlo resuelto con carácter integral, global, de toda la conexión de la Vía Verde que acordamos con los vecinos de Barrio Peral. Ese proyecto ya lo tiene la señora Morada en contratación por parte de infraestructuras y con el presupuesto que modificamos y ampliamos para ejecutarlo de manera inmediata. Por ejemplo, el proyecto de campos de césped artificial, que saben que también era muy importante para este Gobierno, ya lo tenemos preparado con el incremento de la partida para poder ejecutarlo. Este ayuntamiento ha rebajado a la mitad en los últimos cuatro años la deuda que tiene financiera, de 66 millones de euros a 33 millones de euros. Es un dato fundamental porque cuando la oposición dice que este ayuntamiento se está endeudando es falso. Es mentira. Este ayuntamiento no se está endeudando. Este ayuntamiento está amortizando la deuda financiera. Y lo ha hecho en los últimos cuatro años y así seguirá siendo. Cada año vamos a amortizar 10 millones de euros de deuda. Por tanto, el año que viene, por estas fechas, el Ayuntamiento de Cartagena tendrá menos deuda que la que tiene ahora mismo. Porque ese plan de amortización de deuda se mantiene. ¿Qué ha hecho el equipo de Gobierno en estos momentos tan complicados? Como puede seguir amortizando deuda, su situación financiera es óptima. Hemos solicitado un préstamo de hasta 9 millones y medio de euros por si lo necesitamos. ¿Por qué? Sobrecostes añadidos en facturas, como por ejemplo la de la electricidad, que saben que se incrementa la factura de la electricidad para el Ayuntamiento de Cartagena en este 2022, un millón y medio de euros más sobre lo que pagábamos habitualmente en facturas de energía, de suministros.